En la Guajira, durante el mes de agosto del año 2011, se llevó a cabo un evento trascendental en el ámbito militar colombiano. La caballería y la infantería mecanizada del ejército de Colombia se unieron para someter a prueba uno de los blindados más avanzados de origen italiano, el Centauro. El escenario estaba listo para una detallada evaluación. Altos oficiales del ejército se congregaron para presenciar la demostración de este vehículo, que se consideraba una posible adquisición para fortalecer la capacidad defensiva del país. Sin embargo, lo que comenzó como una demostración de potencial tecnológico pronto se vio afectado por la truda realidad. De las cinco unidades de Centauro probadas en Terreno Guajiro, los informes militares registraron un desempeño mixto, marcado por contratiempos significativos. Uno de los vehículos sufrió daños, mientras que otros dos quedaron atascados en las difíciles condiciones del terreno. Solo dos unidades lograron completar las pruebas de manera satisfactoria. La principal preocupación que surgió de estas pruebas fue la incapacidad de Centauro para lidiar con la arena fina y densa de la Guajira. Un obstáculo inesperado que planteaba serias dudas sobre su idoneidad para operar en el país. Esa revelación llevó al gobierno colombiano a reconsiderar su decisión de adquirir el B1 Centauro. Finalmente, tras un análisis exhaustivo de las alternativas disponibles, se tomó la determinación de optar por el A3 Gladiador de Canadá. Esta elección respaldaba por su versatilidad y adaptabilidad probadas, así como por su capacidad ofensiva y mejorada con una metralladora .50, reflejo de la serial compromiso del gobierno colombiano con la seguridad nacional y la efectividad operativa de sus fuerzas armadas. El B1 Centauro es un vehículo blindado de reconocimiento y combate, diseñado para proporcionar una combinación única de movilidad, potencia de fuego y protección. Equipado con un cañón de animaliza de 105 milímetros, el Centauro es capaz de destruir los efectivos blindados, fortificaciones y posiciones enémicas con precisión y letalidad a largas instancias. Su velocidad y agilidad lo convierten en un activo valioso para misiones de reconocimiento y patrulla, mientras que su capacidad de fuego lo hace formidable en combate directo. En resumen, el B1 Centauro representa una combinación de potencia y versatilidad que lo convierte en un recurso valioso para las fuerzas armadas, que buscan un vehículo blindado altamente capaz y adaptable. Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.